En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas blancas. El objetivo será dejar que mate las piezas negras en solo 3 jugadas. Te invito a pausar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con torre G8, jaque. Como podemos observar, nuestro rival tiene solo 2 movimientos posibles. Se acepta nuestro sacrificio y hace rey por G8. Continuamos con torre G1, jaque. Única es rey H8 y luego de ello, ganamos con alfil F6. Y si por lo contrario en vez de comer con su rey lo hace de torre, tras torre por G8, seguimos con alfil F6, jaque. Única es taparse con su torre de nuestra amenaza. Y tras ello, remataremos con torre de 8, jaque mate. Aprovechando la clavada de su torre por nuestro alfil de casillas oscuras. Ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video. Para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.